Se acerca ya la fiesta del Remo Guecho Estarra con la celebración este próximo sábado 26 de julio de la Guecho Cuestro Padén, Amase y Garren y Curriña, la novena en homenaje al Lendacari y alcalde de Guecho, José Antonio Aguirre, con la presencia de las 12 mejores embarcaciones compitiendo en la Liga ACT, la previa competición femenina organizada en la Liga Eusco Tren y la ARC, en la que además tomarán parte nuestros dos clubes, Guecho Estarra, Guecho Arraún y Raspas de Embarcadero. Una fiesta que tendrá continuidad el 9 de agosto con la undécima y Curriña Portusarra de Veteranos, en la que compite también, como sabéis, Guecho Arraún. De ahí esta comparecencia pública en la que queremos trasladar los pormenores de este nuevo evento deportivo de primer nivel, ubicado en el contexto de la programación deportiva de la Ciudad Europea del Deporte, que es, como sabéis, nuestro municipio de Guecho. Y lo decía también Euskera en un año en el que Guecho celebra este importante reconocimiento europeo. Además, quiero subrayar que si el deporte es una de las señas de identidad del municipio, lo es en buena medida que contamos con un amplio tejido asociativo y de clubes muy enraizado en nuestro pueblo, que hace bien las cosas. Pero si hay que señalar una de las modalidades con las que comenzó a gestarse esta tradición, tenemos que hablar del remo y remontarnos, además, a tiempos atrás, puesto que ya en las primeras regatas que se organizaron en el Abra hace ya más de un siglo, ya hubo participación Guecho Estarra. Sirva, por tanto, este año de celebración en nuestro municipio también para rendir homenaje a quienes han mantenido vivo ese espíritu a lo largo de tantos años y a quienes siguen haciendo posible que podamos disfrutar en nuestra costa de uno de los mejores espectáculos deportivos de la temporada. Gracias por ver el video.